La editora jefe de prevención en la salud del hospital Jorge Cristo Sayun nos habla de los servicios que están ofreciendo a la comunidad para prevenir posibles enfermedades sexuales y partos no deseados, además de las consecuencias que puede tener una mujer cuando no se ha hecho un embarazo planificado. Veamos de qué se trata. Muchas gracias, un saludo a la población del municipio de Villa del Rosario, en nombre del hospital Jorge Cristo Sayun y estamos acá desde el programa de promoción y mantenimiento de la salud, ofertando los servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos lo que corresponde a la planificación familiar. Indicarles a las usuarias de que existen métodos de planificación familiar de corta y larga duración y definitivos y por tanto las invitamos a que participen de esta consulta que es muy importante para la reproducción de la población femenina, teniendo en cuenta de la responsabilidad de todas las consecuencias, digámoslo así, a que conlleva tener un embarazo cuando no ha sido planificado y es importante que tengamos en cuenta este factor dado de que es sumamente relevante para nuestras vidas desde todos los puntos de vista en lo que corresponde a salud, a la parte económica, a la parte social, entre otros. Los invitamos de una manera muy especial a que participen de esta actividad que se realiza de forma permanente en los hospitales de Cristo Sayun, no solamente aquí, sino también en nuestros puestos de salud de Santa Bárbara, de La Parada, de Juan Frío y en actividades especiales que realiza la institución, como el Día de la Jornada Rosa, como Brigada de Salud, concernientes a la familia, a la juventud, a los derechos sexuales y reproductivos. Como les dije, de un principio estamos abiertos a darles esa asesoría, especialmente a las más jóvenes que son inexpertas y pues también decirles que los hombres planifican y también la consulta de planificación familiar es para ellos. También pueden participar acá en la institución y participar de esa consulta. Para ellos hay condiciones especiales como hacer uso de preservativo y también la cirugía definitiva. Jefe, notamos que prácticamente la asistencia en un 100% son femeninas. ¿Probácticamente viene alguna pareja a recibir esta clase de charlas? Sí, señor, ya es más aceptable, ya la pareja viene junta a la consulta, vienen a preguntar, a recibir su asesoría, pero sí en un 95% la consulta de planificación familiar se atiende, se hace para mujeres en esta condición, mientras que los hombres son más poquiticos los que vienen a la consulta. Entonces la idea también es promocionar los servicios para el hombre, porque él también es partícipe de la salud sexual y reproductiva en el conjunto de la pareja. Pero las personas que vienen en su mayoría son personas ya mayores o viene mucha gente joven. Cuando hablamos de jóvenes son personas entre 17 años, 18 años. ¿Cómo se da esto? Bueno, la salud sexual y reproductiva es para todos. Debemos tener en cuenta, desde que tengamos sexualidad activa, debemos participar de lo que corresponde a asesorías, a orientación, a la planificación familiar como tal. Y también debemos tener en cuenta que hay condiciones especiales de la mujer y del hombre en los cuales se hace énfasis, como por ejemplo lo que corresponde a la menopausia, al climaterio, la andropausia en los hombres y otras expectativas de la salud sexual y reproductiva. También tenemos que tener en cuenta que los menores no deben iniciar su vida sexual tan pronta, que tenemos que enseñarles la forma adecuada y que hay que considerar cuando es abuso o violencia sexual.